El caso es que no nos hemos quedado ninguno. No sé, aunque nos quedemos el pollo iba a salir mal igualmente. Ya, ya, porque quedan 10 segundos y no está activo. Eso siempre. Aparece abajo como mucho, pero... Mañana cuando catemos host español vamos a aparecer Gotch. Yo no sé, estoy matando eh. Va como la mierda eh, en verdad. La puta mierda, va a continuar a salir el GG, por eso. Yo es que ya estaba en su plan, ahora sí. Yo me dañé cuando estaba sola. Si me has pegado el caté, bah, ahí es el logro. Aquí, con este gol. Tomen los objetivos. Punto caliente localizado. Muerto el que has echado a la camión. Se apoya, se apoya. Toma. Baños, baños, baños. Cuidado. Baños muerto. La derecha. La espalda, la espalda, la espalda, la espalda. Cuidado la espalda. Derecha uno. Tengo a la derecha, tengo a la derecha, apoyo. Tengo a la derecha. Baños, baños, tío. Arriba, dos, arriba. Baños toca, dice. Baños tocao. No, baños. Tocao al boxer ese. Rota ya, rota ya. Vete el show. Ah, me han pillado. No, alante, no, alante. Tocadísimo, toquéísimo taxi. Se te cual el camión, se te cuela el camión. Muerto, muerto de caer. Tocao el...? Hay tres, hay tres. Ocho blanco. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Punto caliente localizado! ¡Un otro más en ambulancia! ¡Darle la rotación! ¡Darle la vuelta! 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 ¡Es que es lamentable, tío! ¡Me están matando! ¡No, loco! ¡Abajo de...! ¡Un roto! ¡Ataque relámpago enemigo detectado! ¡Ataque relámpago enemigo en camino! ¡Va a 12-0 el Hambo, tú! ¡Vando para atrás, eh! ¡Vamos para el siguiente! ¡Vamos para el siguiente, chicos! ¡Vamos para el siguiente, chicos! ¡Vamos para el siguiente, chicos! ¡Ay! ¡Va! ¡Vamos! ¡Volver! ¡Volver al mapa! ¡No empecemos a hacer lo que hacemos siempre! ¡Volver al mapa! ¡Lo estoy esperando, eh! ¡Lo estoy esperando! ¡Llegando! ¡Llegando! ¡Entro, fío! ¡Entro! ¡Muerto no fuera! ¡Arbol! 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 ¡Arbol y baños a la derecha! ¡Estoy un tiro! ¡Estoy un tiro, eh! ¡No puedo bucear! ¡La baño a un muerto! ¡Me va, 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 va ¡Sale! Baño, baño, baño ¡Vos baños! ¡Los baños! ¡Otra más baños! ¡Ballos hay una! ¡Ballos to... ¡Lol! ¡Ballos to... Me has tocado todavía. Puso o no me llevo en CR. Me llevo tocado, me llevo tocado en azul. Madre mía. Parro, parro, para el... Visión, visión, el pulso, eh. La habéis matado, ¿no? No, yo no. 18-0. El pulso estaba colado, eh. No sé si lo habéis matado. Lo vuelvo a decir. Arriba ha roto medio. Arriba ha roto medio. Arriba ha roto medio. Está colado, está colado. Está colado, está colado. Lo que ha hecho ahora ya. Me ha hecho lo mismo a mí. Lo mismito, igual, exacto. Idéntico. Un pulso de dos en el siguiente. Vamos, vamos por el derecho. Uno medio, uno medio. El enemigo ha tomado el mundo caliente. Uno ha roto medio arriba. Hola, uno. El battery. Tiene la piña. Dios santo, ¿dónde está, loco? La única esquina de la noche que... ¡Ah! Hola, el battery. Cali ha muerto. Un pulo de Hardway. Otro muerto. Otro muerto. Fue a la derecha. Me ha tocado, me ha tocado. Me ha tocado. A la izquierda. Está la izquierda. Me ha tocado. Estoy grabando. Fial de Polos. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Dos Polos. Dos de cara. Dos de cara. Dos de cara a la siguiente. Está chulo el Bryan. Apoyo rápido, va. Ha matado uno. El baño es uno. El asado a los lados. El asado a los lados. Para cortar, eh. Tirar, pusear, pusear. Pero no sé si... Estaban tirados. Estaban tirados. Estaban tirados. Vamos. A la derecha ha tocado. Puerto. Tomás. Puede tener Pudas. Tocada la derecha. Tiene Pudas. Tiene Pudas. Tiene Pudas. Tiene Pudas, chico. No. Este es una kill yo de Pudas. Ya. Voy a amagar como que tengo Pudas, eh. Voy a hacer como que tengo Pudas. Voy a hacer como que tengo Pudas. Ahí va. Vamos para el siguiente. Ahí va el Cerbero. Que le voy a ganar luchar por este joder. Polos. Tengo que ir a la pesca. Tengo que ir a la pesca. Tengo que ir a la pesca. Tengo que irse a la pesca. Estoy pisando a final. Están atle. Vienen por Polo, algunos, chicos. Van por Polo. Van por Polo. Dos Polos. Dos Polos. Dos Polos. Final. Final. Final, Bacali. Final. 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 Toca alante, toca alante, toca al chino Me puso alante chino a la derecha Como puedas, eh, por si pusieran chino Tengo batería, tengo batería, podéis echarle Solo quedaros una aquí, decidme si vienen y cuando venga le tiro puedas y ya está No veo nada de... Ahí dar otra vez... Uno, el ruin A la derecha es ahí de... Cajas, cajas, el ruin Tocadísimo... Cajas, cajas Tengo la batería, tengo la batería Anti-laqueas, anti-laqueas Abajo, de underpass uno Vete, vete, vete con la... Vete, vete, vete con los fecos pa'l siguiente, Samu Vete con los fecos pa'l siguiente, Samu Vete con los fecos pa'l siguiente, Samu Me dio una pa' la racha, m'a llegué a decirte O sea, el Lachik lo ha tirado tú, ya Pues te dejo, te dejo Vete, vete, vete Como entidad grana, ves Siguiente ya uno ¿Pero dónde querí entrar? Medio, medio, medio Medio, uno Medio, uno da la vuelta, eh Muerto Muerto, muerto, hay que dar la vuelta Me acaban de reparte aquí Sí, sí, el Ganso, el Ganso El crash tocaís a un medio, el crash tocaís a un medio, Samu Battery, battery Apoyo, se puede en baños, apoyo, aguantad, aguantad, le mato al bato No van al bato, no van al bato Otro baños, dos baños Buena kill, buena kill Llegamos ahora, salga atrás, salga atrás Otro hard point tocado, hard point tocado Me irá por ropa Aquela Lo adentro, bueno, bueno, esto es segundo Joder, tengo resta, tengo resta Dos ropa, dos ropa, dos ropa Dos ropa, eh Ropa toca a la izquierda Ha salido ropa Ha pasado, ha pasado, ha pasado uno Ha tocado uno en la columna, muerto Muerto otro, hay otro más en la columna Pushear, pushear Pushear, pusear, 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 pusear Has tocado, me has tocado, menos a la doble Muerto Espagneo, a ver, donde espagneo, bien Vete a siguiente, vete a siguiente, vete a siguiente Tiene que haber alguien ya, eh Vete a siguiente, vete a siguiente No veo nada arriba, eh Vete a arriba, ok Vete a la mierda Bacali, Bacali, Bacali uno Tienes una mano con el Bacali, echa una mano con el Bacali No, dos, dos arriba a la casa Tengo rachas, chicos, si queréis puedo sacarlos de fondo No, no, ahí no Tengo que tirar a la cubana, porque si queréis no me pueden ganar No, no, tranqui No, medio Medio, medio, one shot, medio, one shot Ah, uno cambia a Bb, cambia a Bb, derecha Tomas medio ropa Otro arriba, otro arriba, otro arriba Tengo, tengo pugas, tengo pugas, tranquilos Polos, polos uno, polos uno, polos uno Vete a la jugada, muerto Suelto vida Si, pero hay que disputar, hay que disputar, eh Alear, alear, alear Aca le hay uno, aca le hay uno Eso ya, eso ya Ancho por la espalda, por la espalda Azul, azul tocadisimo Se va, polos, polos Polo tocado, muerto Solo queda ese, solo queda ese Solo queda ese, solo queda ese Queda otro, queda otro Queda otro, muerto Vienen por roto, eh, por pesca Vienen por pesca, alguno Tocado, tocado Acordaos, vas a duplicar rachas casi, eh 365, eh Y a polos Se siguen spawnando ahí, pollo En infarito Un arriba, un arriba, arriba Arriba, arriba, Erox, arriba, arriba Por abajo y por arriba Enterio, 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 brother Venga puja Pero baños, lol Aca le toca Tira, tira, tira En la esquina, en la esquina, en la esquina Baños uno, baños uno Vale, vale Me dejo, me dejo, me dejo Pugas, eh Me doy dos por chino, eh Estoy muerto, estoy muerto, eh Otro chino, otro chino Tenéis uno solo, va Pégate las rachas, pégate las rachas, pégate las rachas Pugas son dos, son dos, son dos Una mala, una mala Tira seguro Tira, tira, tira Dejadme el chino que tengo púas, dejadme el chino que tengo púas Va uno por polo y chino, chino Chino y polo, uno por polo y los demás chinos chicos Chino roto, chino roto uno Te van a ir por final, server Tiro radar, tiro radar otra vez Vale, tres chinos y dos polos Tres chinos y dos polos, vale Polo es muerto, polo es muerto, polo es muerto Final, final, final Saco la uno, saco la uno Otro más, final, dos, final, dos Uno underpass, underpass, cajas Te vas muerto Hay que empezar el siguiente Final, final, final Ambulancia, final, ambulancia Tienes fúas, tienes fúas, eh Otro más, otro más Chino, bueno Chino, chino muerto Muerto, muerto la fúas, muerto la fúas Queda otro, matarle Vamos, vamos Métese, vamos, vamos Tiro gesto en cajas Voy a disputar uno Otro disputa, disputan dos Otro más, otro más Vaya sacadote, me he sacado Madre Madre Mira, pollo, eh, la doble es la que se ha hecho en top Bueno, has visto en mi cámara, que además has comentado Me han dado ganas de tirar de fondo, eh No he dicho nada, pero he dicho, madre del señor Lo que acabo de presenciar Aquí, me he hecho, me he hecho este 4 down Y no hemos entrado y se han hecho un full team En ellos, eh, aquí no he dicho nada, pero esto Ha habido, ha habido un momento, tío Que estaba que, guaj Se moría, loco Mira esto Que ha ganado este mapa Por lo menos a, a, a 11 euros A cuota, a, a, a cuota infinita La infinita Vaya tela, tío Bueno, además hemos hecho el comeback Hasta la puta madre Hostia, es que he visto un momento que he visto ahí Un 5, 20 tantos Mira la locura, tío Que empezó a 08 Que empezó a 08, que empezó a 08 con el mismo daño que el server El server le había ganado 8 kills Es que, es que yo solo escuchaba Escuchaba al server en el juego Todo el rato, ¿sabes? Todo el rato de resoplar, digo, madre mía No quiero adivinar su marcador Pues es que le deías que la...